Hoy ha triunfado la democracia, gracias a millones de colombianos que salieron a votar de forma decidida, libremente y también de forma segura, gracias a la determinación de nuestras fuerzas militares y de policía, más de 240 mil hombres desplegados en los 1.103 municipios, en los 12 mil puestos de votación, con el fin de garantizar ese derecho al voto y que se fortaleciera la democracia. Hemos asistido a una jornada electoral que con algunas excepciones transcurrió en karma y normalidad, gracias al trabajo permanente, al profesionalismo y la determinación de nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública. Yo quiero destacar hoy esa labor y ese sacrificio de nuestros soldados, policías, infantes de marina, integrantes de la Fuerza Aérea a lo largo y ancho del país, quienes son los verdaderos héroes también en esta jornada y por eso también es necesario reconocer en este caso a esos héroes de la patria como el soldado profesional Emerson Alfonso Llanos y el sargento también asesinado segundo Henry Andrés Rodríguez, quienes tras actuar con unos artefactos explosivos perdieron su vida en dos de los municipios donde sucedieron hechos hoy. Hemos realizado esta jornada con efectividad, con contundencia, reaccionando rápida y contundentemente cuando fue necesario y de esta manera precisamente desarticular los intentos en algunos de estos sitios de alterar el orden público. Específicamente por alteraciones al orden público no se pudieron instalar dos puestos de votación, en el caso del corregimiento de Huachaca, en el municipio de Santa Marta, donde después de afectaciones al orden público, incineración de un material y sobre todo de puestos de votación no se pudo instalar. Y el segundo, en el corregimiento de Robles, en el municipio de Tumaco, donde también sufrió una incineración de unos puestos y no se pudo instalar finalmente este puesto de votación. En términos de orden público, cuatro eventos se sucedieron en cuatro diferentes municipios a lo largo de esta jornada, especialmente ya hemos señalado los artefactos explosivos en el caso de la Macarena, en el caso de San Vicente del Caguán, que afectaron la vida de dos héroes de la patria y dejaron a dos heridos. Esos dos soldados heridos ya están siendo atendidos en los diferentes centros hospitalarios. Es el caso del soldado profesional Enrique Galboa y el soldado profesional Emerson Llanos, quienes están haciéndoles valoraciones médicas. A ellos nuestra solidaridad y todo el apoyo a nombre de todos los colombianos y como ministro de Defensa, todo el valor, la fuerza, para que, por supuesto, salgan adelante. Catorce capturas en flagrancia por delitos electorales se realizaron alrededor de esta jornada. En la última valoración que se hizo en este puesto de mando unificado, se tiene información de inteligencia de que a partir de las cuatro de la tarde, en específicamente 23 puntos del país, hay intenciones de algunos de desarrollar actos vandálicos o violentos en algunas instituciones públicas relacionadas con la Registraduría Nacional, donde hay conto de votos u otras instituciones públicas. Se ha dado la instrucción a nuestra Policía Nacional y a nuestra Fuerza Pública, por supuesto, que actúe en protección, en primer lugar, de los testigos electorales, de los jurados que desarrollan esa labor en el resto de la tarde y, por supuesto, todo aquel que actúe en contra de la ley, en contra de la Constitución y que busque alterar la orden pública, se verá, por supuesto, en la obligación de responder con las actuaciones que tendrá que hacer nuestra Policía para garantizar el orden en esos puntos del país. Se ha ordenado un despliegue máximo de las unidades de policía necesarias para garantizar el control y la tranquilidad en esos puntos, a partir de la información de inteligencia que se ha tenido. A partir de las cuatro de la tarde inicia una nueva fase de despliegue de nuestra Fuerza Pública, de la Policía, de nuestro Ejército, de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Aérea, una labor que busca proteger jurados, proteger testigos, proteger el material electoral, garantizar el conteo y proteger el desarrollo de esta fase de conteo y de informe que se debe realizar en el resto del país. Continuamos con nuestra labor de prevención y vigilancia en todos los departamentos y nuestro deber ahora es garantizar el traslado de ese material electoral hasta las sedes de la Registraduría y las informaciones que se den al resto del país. Con todas nuestras fuerzas, trabajamos el día de hoy para garantizar en Colombia la democracia.